Bienvenido o bienvenida a este podcast donde hoy trataremos un tema muy interesante a la vez que antiquísimo. Hablaremos sobre la técnica de Chakra Vasti para mimar nuestro cuerpo. Si te digo ombligo y aceites es algo que tal vez nunca relacionarías, pero cuidar esta parte del cuerpo la cual tenemos muy olvidada es toda una experiencia, tanto de salud como de bienestar. Las sensaciones son tremendamente agradables y lo recomiendo a todo el mundo que desee pasar unos minutos en calma, introspección, a la vez que cuidando a su cuerpo y mente. Mi nombre es Teresa Santana, apasionada de las técnicas naturales y practicante de acupuntura bioenergética, entre otras disciplinas, y te invito a quedarte estos minutos conmigo donde veremos cómo utilizar diferentes aceites vegetales aplicados en esta parte del cuerpo tan enigmática para las culturas ancestrales. Veremos algunos aceites esenciales para mezclarlos junto con los vegetales y te contaré por qué el ombligo es tan importante energética y físicamente. Mima tu ombligo Hemos crecido pensando que el único motivo por el cual tenemos un ombligo es porque ahí se encontraba el cordón umbilical y nunca le prestamos mayor atención. Desde hace muchos siglos las tradiciones más ancestrales ya realizaban cuidados en el ombligo para mejorar situaciones de salud. Hoy en día puede ser un gran recurso, un punto en nuestro centro que puede aliviar problemas cotidianos en los que posiblemente se ha invertido mucho tiempo y dinero para mejorarlos. Como por ejemplo productos de belleza para enmascarar el ombligo o para mejorar el aspecto del rostro o incluso para cuidar unos labios agrietados. Las antiguas tradiciones también mimaban su ombligo cuando tenían problemas con la fertilidad. Esto es así porque aunque el cordón umbilical que nos unía con nuestra madre haya sido eliminado, extirpado de nuestro cuerpo aún permanecen todos los vasos y nervios creados en su punto de conexión entre bebé y madre. Si tenemos en cuenta la capacidad de absorción, distribución de nutrientes y energía de la que dispone este área, no es de extrañar que los sistemas de salud más antiguos utilicen el ombligo y la zona que los rodea para aplicar diversas terapias y técnicas para mejorar la distribución de nuestra energía y el funcionamiento de diferentes sistemas corporales. Para el ayurveda, la medicina tradicional de la india o también la medicina tradicional china e incluso en el yoga, el ombligo es un lugar de apertura muy importante. Se contempla así tanto a nivel físico como energético. Digamos que es un punto casi mágico muy potente. Ya desde que nos conciben, es un acceso fundamental para el desarrollo y crecimiento. En muchos textos antiguos se considera el ombligo como la semilla de la encarnación y sin embargo, en nuestra cultura lo mantenemos en el olvido. En ayurveda, la técnica de utilizar aceites a una temperatura templada y colocarlos en el ombligo se denomina chakra vasti. Según esta antigua filosofía y medicina tradicional india, en el ombligo convergen unos 72.000 canales energéticos conocidos como nadis. La medicina tradicional china también utiliza el calor en esta área del cuerpo para tratar diferentes aspectos. En lugar de aceites emplean la moxa o lana de artemisa, que es una planta con numerosas propiedades. En escuelanatur.com, la que es mi web, puedes ver fotografías de esta técnica sobre el ombligo. Verás la combustión de los conitos de artemisa hechos a mano, que proporcionan un calor muy agradable. Estos conos artesanales se prenden y comienzan a difundir calor sin llama. Se siente entrar suave y amablemente en el cuerpo y las sensaciones son profundas y agradables. Hay diversas técnicas donde incluso se corta un pedazo de jengibre o se emplea sal cubriendo el ombligo para colocar finalmente la artemisa. Así, el calor no está en contacto directo con la piel, mientras nos beneficiamos de las propiedades de cada técnica. Te invito a que le eches un vistazo en la web si nunca habías oído hablar de esta técnica de moxibustión. Pero volviendo al tema sobre los aceites y el ombligo, una manera muy sencilla de mimarnos en casa es empleando aceites vegetales. Dependiendo del tipo de aceite, podemos mejorar unos aspectos u otros, según estas antiguas tradiciones orientales. Y me dirás, Teresa, sí, todo esto está muy bien, pero ¿cómo puedo yo aplicarme aceite en el ombligo en casa? La forma correcta sería que alguien te aplicase el aceite previamente realizando un dique de contención hecho de harina y agua amasando esta especie de contenedor que se coloca alrededor del ombligo. Puedes ver unas imágenes que he puesto en la web si no te ha quedado muy claro la forma que tiene, pero digamos que es como un aro formado de estos ingredientes que puedes encontrar en la cocina de casa y se pone alrededor de tu ombligo. De esta forma se puede ir añadiendo más cantidad de aceite en la zona ya que lo contiene, manteniéndolo a este aceite justo en tu ombligo. Si no dispones de alguien que te ayude con esta tarea, entonces puedes aplicarlo tú mismo o tú misma con cuidado. Eso sí, como es más complejo hacerlo sin ayuda, te recomiendo que en la camilla o donde quiera que estés tumbado o tumbada, coloques algo para que no se manche del aceite. Una sábana vieja o alguna otra cosa que no te importe manchar tanto, porque al hacerlo sin ayuda es muy probable que se acabe deslizando el aceite fuera de tu ombligo. Bien, ¿cómo preparamos el aceite para utilizarlo correctamente? Para preparar el aceite te recomiendo que utilices un recipiente de cristal para poder ponerlo al baño María, a poder ser una jarrita, para que luego sea de fácil aplicación. Tendrás que ir vertiendo este aceite poco a poco sobre tu ombligo y que se mantenga ahí por unos minutos. En la India se machacan plantas y se añaden al aceite mientras se calienta un poco, así se obtienen mayores propiedades. Los componentes de la planta se integran junto con el aceite y se le puede sacar mayor beneficio. Igualmente, si no, una vez tengamos el aceite templado y retirado del fuego, se pueden añadir unas gotitas de aceites esenciales. Recuerda que con los aceites esenciales menos es más. Es decir, es preferible agregar una o dos gotas de aceite esencial y no más cantidad. Con muchas gotas de aceites esenciales estaríamos teniendo un efecto no deseado, ya que los aceites esenciales son muy puros y concentrados y no sería beneficioso pasarnos de cantidad. Dependiendo de qué aceite esencial emplees, tendrás unos beneficios u otros, al igual que si utilizamos plantas naturales. Por favor, nunca utilices los aceites esenciales en esta zona sin haberlos diluido en un aceite vegetal. Así evitamos quemaduras u otros problemas, ya que pueden ser absorbidos de forma muy rápida si no están disueltos previamente. Esto es muy importante que lo tengas en mente. Una vez que hayamos elegido el aceite vegetal que hemos decidido utilizar en nuestro ombligo, lo calentamos un poco al baño María. Luego hablaremos de los diferentes aceites vegetales y para qué pueden ser utilizados cada uno de ellos, pero ahora nos centramos en cómo prepararlo para su aplicación. Calentamos un poco el aceite. Tiene que estar un poco más caliente que nuestra temperatura corporal, pero no mucho. No pretendemos quemar nuestra piel y tampoco excedernos con la temperatura del aceite, porque así también pierde sus propiedades y esto no nos interesa. Podemos tumbarnos y cubrir nuestro ombligo con el aceite elegido, vertiendo poco a poco ese líquido dorado. Dejamos reposar unos 15 o 20 minutos. Puedes llegar a 40 minutos y si notas que el aceite se enfría, se puede ir añadiendo sobre nuestro ombligo más aceite templado. De ahí la importancia de haber preparado este dique de contención para el aceite, porque generalmente se emplea una buena cantidad. El ombligo queda totalmente cubierto de aceite. Y luego, después de los 15, 20 o 40 minutos, podemos retirarlo poco a poco con algodón, como si fuese una esponja que absorbe ese aceite. Finalmente, con el residuo sobrante que queda en nuestra piel, podemos dar un suave masaje en el abdomen en el sentido de las agujas del reloj. Si eres masajista, te invito a que añadas esta técnica tan agradable en tus sesiones. Prácticala con tus amigos, familiares, contigo mismo o contigo misma, y disfrútala antes de realizarla a otras personas. La relajación es completa, pero en realidad, el chakra vasti, esta técnica india antiquísima, es mucho más que añadir aceites y hierbas sobre el ombligo. Existen otras técnicas que se deben incorporar junto al baño de aceites, pero se requiere de un conocimiento previo de los nadis, estos canales energéticos, y de otros aspectos para lograr completar al 100% un chakra vasti completo. De igual forma, disfrutar de las sensaciones tan agradables que nos ofrecen los aceites vegetales, tan templados sobre nuestro punto energético tan importante, es una forma de disfrutar parcialmente de esta técnica que podemos realizar en casa. ¿Qué aceites vegetales pueden ser empleados? Hablaré sobre el aceite de neem, el de almendras dulces, aceite vegetal de mostaza y el ghee o mantequilla clarificada. Veremos uno a uno sus propiedades y beneficios según el Ayurveda, esta sabiduría milenaria de la India. Veamos el aceite de neem para el ombligo. Este aceite se extrae de las frutas y semillas del árbol de neem. Es un árbol de hoja perenne, endémico y muy típico del subcontinente indio. De hecho, es uno de los más empleados en Ayurveda. Es muy eficaz por sus propiedades bactericidas, además de nutritivo para la piel. Por ello, es un básico contra el acné y otros problemas de la piel. Si aplicamos aceite de neem en el ombligo, ayudará contra las espinillas y el acné. El aceite de almendras dulces para nuestro ombligo nos ayuda a tener un rostro más brillante. Es un buen truco si nos vemos con una cara cansada. Recuperaremos a nuestra piel fresca, húmeda y luminosa. El aceite de mostaza para el ombligo se utiliza si tienes tendencia a sufrir de labios secos y agrietados. El aceite de mostaza colocado sobre nuestro ombligo ayuda a mejorar esta condición, aunque parezca increíble. Es muy útil, sobre todo en los meses de invierno, cuando más suelen estar agrietados por el frío. Si tu labial no se queda en su sitio, si tu piel de los labios se sigue despellejando y agrietando, o si ves que la barra para proteger y humedecer tu boca no termina de mejorar la situación, haz la prueba con el aceite de mostaza en tu ombligo para tener unos labios nutridos. El ghee o mantequilla clarificada se emplea principalmente en la India, pero actualmente puede encontrarse en cualquier tienda de productos naturales o arbolarios. Incluso puede prepararse de forma casera, utilizando mantequilla tradicional, y en el proceso se eliminan los sólidos de la leche, como la caseína, la lactosa y además del agua, quedando así como una manteca dorada. Gracias a esto, se puede dejar a temperatura ambiente sin que se eche a perder y además es apta para intolerantes a la lactosa. El ghee o mantequilla clarificada, que es lo mismo, es un producto muy valorado tanto por sus beneficios al ingerirlo, como por sus propiedades medicinales externas. Aplicando este ghee en nuestro ombligo, estaremos favoreciendo a nuestra piel. Tornándose cada vez más suave y nutrida, como la de un bebé. Además, ayuda a remover toxinas de nuestro cuerpo. Como os digo, el ghee es un ingrediente casi sagrado que se emplea en muchísimos remedios y platos de la India. Es un básico en la ayurveda. Ahora que hemos visto qué aceites vegetales podemos utilizar para nuestro ombligo, el aceite de neem, de almendras dulces, de mostaza y la mantequilla clarificada o ghee, veamos tres de los aceites esenciales que podemos diluir junto con el aceite vegetal. Para darle un extra a esta técnica, puedes beneficiarte de toda la amplitud de los aceites esenciales. El aceite esencial de camomila o manzanilla romana, el de geranio y el aceite esencial de lavanda, son tres de los aceites esenciales que puedes mezclar con cualquier aceite vegetal mencionado anteriormente. El aceite esencial de camomila o manzanilla romana es un aliado para calmar, relajar y mejorar el sueño. También alivia problemas estomacales y de migrañas, alivio de las alergias, cólicos, insomnio, adicciones y dolor muscular. El aceite esencial de geranio, por su parte, ayuda a reducir el estrés. También es útil para el acné, dolor de garganta, ansiedad, depresión e insomnio. Este aceite esencial tiene un aroma muy agradable, similar a la rosa y posee un efecto beneficioso en la menstruación y la menopausia. Eleva el estado de ánimo, ayuda a reducir la fatiga y a promover nuestro bienestar emocional. Y por último, aceite esencial de lavanda, que se puede emplear para disminuir los síntomas de la gripe, regulación menstrual, insomnio, estrés y ansiedad. Además, también es de ayuda para problemas en la piel. Vamos a ver un ejemplo de combinación de aceite vegetal con un aceite esencial. Para una mujer que se encuentra estresada, con su piel apagada, que le cuesta dormir por su estrés y que incluso de vez en cuando le aparecen esos granitos por los nervios o que incluso debido a su ansiedad tiene algunos problemas de poca importancia en su ciclo menstrual. A veces ocurre que cuando pasamos por una etapa estresante podemos tener más molestias en nuestro ciclo. Bien, para lograr ayudar a esta persona que consiga poder relajarse un poco más y disminuir sus sensaciones molestas e iluminar un poco su piel, podemos preparar un vasito de aceite vegetal de neem. La cantidad generalmente suele ser de un vaso común, de estos donde bebemos agua. Colocamos esta cantidad de aceite de neem al baño María y cuando esté templado, que notemos que está a una temperatura cálida y agradable, lo retiramos con cuidado del fuego. Añadimos una o dos gotitas de aceite esencial de geranio y lo removemos con una cucharilla de madera o cerámica para su aplicación. A la hora de trabajar con aceites esenciales es preferible no utilizar ningún elemento metálico, ya que podría verse alterado. No sé si lo sabes ya, pero ocurre lo mismo que cuando estamos preparando la henna para aplicarla en nuestro cabello. La henna es un tinte natural elaborado a partir de una planta. También podría haber elegido como aceite vegetal el aceite de almendras dulce y como aceite esencial el de lavanda. Hay que tener en cuenta el aroma de cada aceite esencial y si la persona se siente agradada por ese olor. Si estamos buscando una relajación pero resulta que el olor que difunde el aceite esencial no gusta, será muy difícil que se logre tener ese relax. Otra opción es combinar el aceite vegetal, en este ejemplo el de neem o de almendras dulces, combinarlo junto con dos aceites esenciales diferentes. Es decir, se añadiría una gota de aceite esencial de geranio, por ejemplo, y una gota de aceite esencial de lavanda a nuestro aceite vegetal. U otra opción, una gota de lavanda y una de manzanilla romana, etc. Estos son solo ejemplos de utilización, pero ten en cuenta por favor que esta técnica es una forma muy antigua de facilitar un bienestar integral a la persona y que si se padece de algún tipo de enfermedad o se está tomando medicación, lo idóneo es que se consulte con un médico para tratar todas esas dolencias o malestares que se están experimentando, ¿no? Y por supuesto, no dejar de tomar lo que nos ha recetado el médico ni mucho menos. Vuelvo a recordar que esto es simple y llanamente una herramienta natural, como otra cualquiera para relajarnos, sentirnos mejor, más calmos y permitir mimarnos un poco, amarnos, preparando nuestro aceite mientras tomamos conciencia de que lo que hacemos para brindarnos un momento único de bienestar para nosotros o nosotras mismas es un momento nuestro sin distracciones. Esos 15 o 20 o 40 minutos que estaremos tumbados o tumbadas, simplemente dedicándonos a nuestro cuerpo y nuestra relajación, pues considero que esto es muy importante en el bienestar general, tanto físico como mental. Parar un poco ese exceso de revoluciones con las que vamos a cuestas cada día y en nuestra jornada. Si tienes la oportunidad, realízalo y cuéntame cómo te has sentido, qué sensaciones o lo que desees compartir. Puedes escribirme a info arroba escuelanatur.com Respondo a todos los correos que me llegan, pero por favor ten en cuenta que no logro responder siempre inmediatamente. Tengo algunos en cola para contestar, pero sí que me gusta responder a todas y cada una de esas personitas tan agradables y amables que me escriben con sus dudas o para simplemente compartirme sus avances o inquietudes. Siempre respondo. Ha sido un placer haber compartido estos minutos contigo y haber sacado este tema tan poco conocido tal vez en esta parte occidental del mundo, el Chakra Vasti. Hablaremos de otros temas interesantes, siempre bajo esta temática de naturismo, filosofías o conocimientos ancestrales basados en Ayurveda, sabidurías tradicionales orientales como la tibetana o china y, como no, también algo más cercanas. Como digo, un placer compartir este tiempo. Buena salud y buena vibra para todos y para todas. Abrazos. 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 Abrazos.